Bueno, información de último momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos instantes en Palacio Nacional ha comenzado a informar los cambios, cómo va a quedar su gabinete, Alicia Bárcena será la nueva canciller. Mientras ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada del despacho, como lo establece el procedimiento, la diplomática Carmen Moreno Toscano, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Designado para ocupar ese cargo a Alicia Bárcena, ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores, en 10 días, porque está de embajadora. Y es que es temporada de grillos, es temporada de saltar de hueso en hueso. Después de presentar su renuncia al presidente López Obrador como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que no va a volver a Palacio Nacional, sino hasta octubre del 2024, y se cambió la camiseta. Estimado señor presidente, como es de su conocimiento, desde el pasado 6 de junio hice pública mi decisión de renunciar como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de participar en el proceso de Morena por seleccionar a quién habrá de ser y coordinar a nivel nacional los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y salió con esta playerita que decía, sonrían, todo va a estar bien, que se parece mucho a lo que utilizó Andrés Manuel López Obrador en el 2006, sonrían, vamos a ganar, ¿se acuerdan que decía? Bueno, Claudia Sheinbaum anunció que el próximo viernes va a dejar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para contender por la presidencia de la República. Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Ahí está, poder decir adiós es crecer, así comenzó a despedirse Ricardo Monreal de la Coordinación de Morena en el Senado. Se despidió también de su equipo de trabajo, el morenista pedirá licencia esta semana para competir por la candidatura presidencial. Es la mudanza normal, no hay que acostumbrarse a los puestos ni a los cargos, sino dedicarse con amor a los encargos. Y por supuesto me voy a llevar conmigo al Santo Niño de Atocha, que es quien me ha cuidado y protegido. Santo Niño de Atocha y también llevaba su cuadro de Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de su gabinete que acudan hoy a Palacio Nacional para informar si continúan en su gobierno o renuncian para contender por un puesto de elección popular. Señor presidente, yo le respondo, se van a ir, es temporada de chapulines, ¿a qué se quedan? Si usted le dio el encargo de vamos a salir adelante en seguridad, vamos a salir adelante en turismo, vamos a seguir adelante... Ya me voy, señor presidente, porque si no, me ganan la candidatura. Adelantó que una vez que tenga las renuncias, dará a conocer los nombres de quienes ocuparán estos cargos. Tras las renuncias de las corcholatas, esperan más cambios en el gobierno. Ahí le va la temporada de chapulines, ya iremos hablando más de esto. Pero varios funcionarios están buscando pelear por candidaturas entre los aspirantes a competir. Y, por ejemplo, no solo es la presidencia lo que está en juego, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México está enfrentando a Rosa Isela Rodríguez, quien es hoy la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar. ¿Podrían dejar el gabinete para brincar a esta competencia? Rocío Nale, bueno, ella es Ariadna Montiel, ella es Rocío Nale, la secretaria de Energía, que podría buscar la gubernatura de Veracruz. María Luisa Alvores, de Medio Ambiente, podría ser promovida para la candidatura al gobierno de Puebla. Y del gabinete ampliado, se dice que Zoé Robledo, el director del IMSS, podría ir por la candidatura en Chiapas. Javier May, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y Octavio Romero, de Petróleos Mexicanos, podrían buscar la de Tabasco. Para la silla de Guanajuato, el hueso de Guanajuato, estarían brincando Ricardo Sheff.